¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú no puedes vencerme! ¡Tú eres un panda grande y gordo! ¡No soy un panda grande y gordo! ¡Soy el panda grande y gordo! ¡La llave de actelar, Wuxi! ¡Ah, conoces la llave! ¡Fanfarrón! ¡Fanfarrón! Shifu no te enseñó eso ¡No! ¡La deducé solo! ¡Skidúch!